Rubén Darío, muy independiente y progresista, defendía la libertad, la justicia y la democracia. Con 14 años empieza su actividad periodística en varios periódicos de Nicaragua. A los 15 años viaja a El Salvador y es acogido bajo la protección del presidente de la República, Rafael Zaldívar, a instancia del poeta de Guatemala Joaquín Méndez Pónez. Secretario del Presidente. En esta ocasión leeremos el cuento Verónica, al que ya vamos a dar comienzo sin más preámbulo y que espero que sea de tu agrado. Verónica, un cuento de Rubén Darío Fray Tomás de la Pasión era un espíritu perturbado por el demonio de la ciencia. Flaco, anguloso, nervioso, pálido, dividía sus horas del convento entre la oración, la disciplina y el laboratorio. Había estudiado las ciencias ocultas antiguas, nombraba con cierto énfasis en las conversaciones del refectorio a Paracelso y a Alberto el Grande, y admiraba ese otro fraile, Schwarz, que nos hizo el favor de mezclar el salitre con el azufre. Por la ciencia había llegado hasta penetrar en ciertas iniciaciones astrológicas y quirománticas. Ella le desviaba de la contemplación y del espíritu de la Escritura. En su alma estaba el mal de la curiosidad. La oración misma era olvidada con frecuencia. Cuando algún experimento le mantenía cabiloso y febril, llegó hasta pretender probar sus facultades de Zahorí y los efectos de la magia blanca. No había duda de que estaba en gran peligro su alma. A causa de su sed de saber y de su olvido, de que la ciencia constituye sencillamente, en el principio, el arma de la serpiente, en el fin, la esencial potencia del anticristo. ¡Oh ignorancia feliz, santa ignorancia! Fray Tomás de la pasión no comprendía a tu celeste virtud que pone un especial nimbo a ciertos mínimos siervos de Dios entre los esplendores místicos y milagrosos de las aguiografías. Los doctores explican y comentan altamente cómo, ante los ojos del Espíritu Santo, las almas de amor son de modo mayor glorificadas que las almas de entendimiento. Elu ha pintado en los sublimes vítrex de sus fisionomías de santos a estos beneméritos de la caridad, a estos favorecidos de la humildad, a estos seres columbinos, sencillos y blancos como los lirios, limpios de corazón, pobres de espíritu, bienaventurados hermanos de los pajaritos del Señor, mirados con ojos cariñosos y soñorales por las puras estrellas del firmamento. Wismans En el maravilloso libro en que Durtal se convierte, viste desde esplandores paradisíacos al lego guardapuercos que hace bajar a la pocilga a la admiración de los coros arcangélicos, el aplauso de las potestades de los cielos y fray Tomás de la pasión, no comprendía eso. Él creía, creía con la fe de un verdadero creyente, mas la curiosidad le azuzaba al espíritu, le lanzaba la averiguación de los secretos de la naturaleza y de la vida, a tal punto que no comprendía cómo esa sed de saber, ese deseo indomable de penetrar en lo velado y en lo arcano del universo era obra del pecado y añagaza del bajismo para impedirle de esa manera su consagración absoluta a la adoración del Eterno Padre. Llegó a manos de fray Tomás un periódico en el que se hablaba detalladamente del descubrimiento del alemán doctor Roquentén, quien había encontrado la manera de fotografiar a través de los cuerpos opacos. Supo lo que era el tubo Crux, la cruz catódica, el rayo X. Vio el fascinante de una mano cuya anatomía se transparentaba claramente y la figura patente de objetos retratados entre cajas bien cerradas. No pudo desde ese instante estar tranquilo. ¿Cómo podría él encontrar un aparato como los aparatos de aquellos sabios? ¿Cómo podría realizar en su convento las mil cosas que se amontonaban en su enferma imaginación? En las horas de los rezos y de los cantos se le notaba a todos los otros miembros de la comunidad ya meditabundo, ya agitado, como por súbitos sobresaltos, ya con la faz encendida por repentina llama de sangre, ya con los ojos como extáticos, fijos en el cielo o clavados en la tierra. Y era la obra del pecado que se afianzaba en el fondo de aquel combatido pecho, el pecado bíblico de la curiosidad, el pecado de Adán, junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Múltiples ideas agolpaban en la mente del religioso que no encontraba la manera de adquirir los preciosos aparatos. ¿Cuánto de su vida no daría a él por ver los peregrinos instrumentos de los sabios nuevos en su pobre laboratorio de fraile aficionado y sacar las anheladas pruebas a hacer los maravillosos ensayos que abrían una nueva era en la sabiduría humana? Si así se caminaba, no sería imposible llegar a encontrar la clave del misterio de la vida. Si se fotografiaba ya lo interior de nuestro cuerpo, bien podía pronto el hombre llegar a descubrir visiblemente la naturaleza y origen del alma, y aplicando a la ciencia las cosas divinas, ¿por qué no? ¿Aprisionar en las visiones de los éxtasis y en las manifestaciones de los espíritus celestiales sus formas exactas y verdaderas? Si en Lourdes hubiese habido una instantánea, durante el tiempo de las visiones de Benartez, si en los momentos en que Jesús o su Madre Santa favorecen con su presencia corporal a señalados fieles, se aplicase la cámara oscura, o, ¿cómo se convencerían entonces los impíos? ¿Cómo triunfaría la religión? Así cavilaba, así se estrujaban los sesos el pobre fraile, tentado por uno de los más encarnizados príncipes de las tinieblas. Y sucedió que, en uno de esos momentos, en uno de los instantes en que su deseo era más vivo, en hora en que debía estar entregado a la disciplina y a la oración en la celda, se presentó a su vista uno de los hermanos de la comunidad, llevándole un envoltorio, llevándoselo bajo el hábito. «Hermano», le dijo, «os he oído decir que deseabais una máquina como esas que los sabios están maravillando en el mundo. Os la he podido conseguir, aquí la tenéis». Y depositando el envoltorio en manos del asombrado, Tomás desapareció sin que éste tuviese tiempo de advertir que, bajo el hábito, se había mostrado, en el momento de la desaparición, dos patas de chivo. Fray Tomás, desde ese día de misterioso regalo, se consagró a sus experimentos. Faltaba a Maitins. No asistía a la misa. Escusándose como enfermo, el padre provincial solía molestarle y todos le veían pasar, extraño y misterioso, y temían por la salud de su cuerpo y de su alma. ¿Y él? ¿Qué hacía? Fotografió una mano suya, frutas, estampas dentro de libros, otras cosas más, y una noche, el desgraciado, se atrevió por fin a realizar su pensamiento. Se dirigió al templo, receloso a pasos callados, penetró en la nave principal y se dirigió al altar en que, a la luz de una triste lámpara de aceite, se hallaba expuesto el santísimo sacramento. Abrió el tabernáculo, sacó el copón, tomó una sagrada forma, salió huyendo para su celda. Al día siguiente, en la celda de Fray Tomás de la Pasión, se hallaba el señor azobispo delante del padre provincial. Ilustrísimo señor, decía éste. A Fray Tomás le hemos encontrado muerto. No andaba muy bien de la cabeza. En sus estudios y aparatos creo que le hicieron daño. ¿Ha visto su reverencia a esto? Dijo su señoría ilustrísima, mostrándole una placa fotográfica que recogió del suelo y en la cual se hallaba, con los brazos desclavados y una terrible mirada en los divinos ojos, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Fin